¡El Príncipe! ¡Bajado del cielo! ¡México de cara pequeño! ¡El último, vaquero de la Oeste! ¡John White! ¡El Príncipe! ¡El Príncipe! ¡Gracias! 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 Hijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos. Siempre me dejaron las mujeres y ahora aún doy con el alma y apelazo. Más nunca se dejó su miseria, se tiene que sufrir por el océano. Las horas más hermosas de mi vida, ya se pasaron el grato de su hermana. Podrían morir en la cantina y nunca lograríamos compilarse. Mujeres, hay mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorar. Hay mujeres, hay mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorar. Mujeres, hay mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorar. Señores, eso es lo más grande que da al oeste. Y el medio oeste del estrecho, el príncipe. Mujeres, hay mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorar.